Hola buenas a todos, vamos a empezar, vamos a continuar el live stream de Pokémon y definitivamente no es la segunda vez que intentamos empezar Eh... Pokémon, Pokémon Rubio Mega, probablemente, estamos en el live stream, estamos en Twitch, estamos en Youtube, estamos en los dos sitios, madre mía Que bien, que bien, que bien, y además llegamos a Ciudad Arborada el otro día, Santa Madre de Dios Que como iba diciendo, como quería haber dicho antes de tener que hacer un corte, que es movidas locas Para empezar, hemos llegado a Ciudad Arborada, los Chetos han ganado, ya fue el otro día, estamos repitiéndolo para nada, pero los Chetos son buenos Y estaba buscando una excusa para utilizar Pokémon Legendarios en el equipo y definitivamente modifiqué las votaciones para que saliera, que ganaran los Pokémon Legendarios Y los Chetos, y a partir de ahora probablemente mi equipo empezará a ser nada más que Pokémon Legendarios, solamente empezaré a quitar de mi equipo a todo el mundo Y nada más que me pondré todos los Legendarios, y seguramente me importe la partida del Pokémon X, solamente para importarme todos los Legendarios de ese juego, madre mía Y disfrutar muchísimas más del juego, por lo tanto, buenos días Eh, me acabo de subir un árbol y no he dicho nada, pero, hola Estoy buscando un Pokémon, quiero un Spinda, si tienes uno, mierda, será posible, Spinda no era el que me salía todo el rato en lugar de Skarmory Lo cambias por mi Skitty, anda y que te den por culo Dos opciones malísimas Prefiero no hacer nada de eso, si tienes un plus, ofréceme a este En lugar de un Skitty Intercambiar Pokémon con alguien, para mí es como dar parte de ti a otra persona Muy bien, y ahora a lo importante Joder No es forma de recibir a las visitas No es forma de recibir a las visitas Que están aquí los nativos americanos con sus movidas De crearse las casas encima de los árboles Y todo eso, si ya hay problemas de encontronazos culturales con la gente ¿Qué menos que respetar nuestras costumbres y poner algo en la papelera? Eh, yo se lo digo Luego, luego, la deforestación y esas cosas No podemos controlar qué árboles se podan y qué árboles no se podan Así que ten cuidado Yo solo lo digo Y tú ofréceme a otro Pokémon, que no es un Skitty, en serio, de verdad Forma de hacer negocios son esta Me tienes que ofrecer algo mejor de lo que te voy a dar a cambio Pues no, no, no te cambio nada Ahm ¿Hola? ¿Te digo en qué tipo será el poder oculto de uno de tus Pokémon? Ese es mi propio poder oculto Gracias Tienes una hermana gemela, ¿sabías? Eh, Lung, definitivamente ¿Cuál es tu poder oculto, Lung? Si este Pokémon aprendiera el movimiento poder oculto Sería el tipo dragón Estupendo Y por curiosidad Porque poder oculto a lo mejor se lo puede enseñar a alguien Melendi ¿Cuál es su poder oculto? Eh, siniestro Bueno, no veo por qué no Los poderes ocultos de la gente y de los Pokémon salen a luz cuando viven al contacto con la naturaleza Deja que comproves si tus poderes ocultos han despertado A ver Tengo una moneda en la mano Ahora dime, ¿está en la mano derecha o quizás en la izquierda? Eh Ah, en la derecha Has acertado, estupendo Volvamos a intentarlo Tengo una moneda en la... Eh, en la derecha otra vez ¡Ja, ja! Querías engañarme, pero no he caído en la trampa Vamos, volvamos a intentarlo Tengo una moneda en la mano Bueno, es el típico truco de poner la mano dos veces en el mismo sitio y luego cambiarla para despistar ¡Magnífico! Tus poderes ocultos han activado Hubiera ganado de todas formas, ¿verdad? Me vas a dar el movimiento poder oculto Siento que estaba a lo mejor metiéndome demasiado en el juego Y era todo una engañifa Tenías dos monedas en todo momento Eh, pero bueno Me voy a llevar poder oculto Eh, nada más que... Voy a seguir Haciendo como comentaba de la trama Y... Y me voy a llevar poder oculto Y puede que no se lo enseñe a nadie Pero muchas gracias, supongo Ahora, ¿me puedes explicar por qué hay dos de vosotras exactamente iguales? Poder oculto es un movimiento cuyo tipo cambia la función del Pokémon que lo use Y además aquí puedo ver de qué tipo va a ser el poder oculto La verdad es que... Podría... Podría utilizarlo y saber de qué tipo va a ser Pero me da igual Poder oculto es lo que estaba confundiendo yo todo el rato con daño secreto Pero bueno Oye, ¿esto es la ciudad? Yo esperaba una ciudad de verdad con gimnasio y esas cosas Me siento un poco defraudado Buenos días ¿Cómo os comunicáis con el mundo exterior aquí? Ahora que ves a Pokédez Me acabo de acordar de algo Conocí a un entrenador Máximo se llamaba mientras buscaba rocas raras Jojojo Llevaba consigo Pokémon extraordinarios No solamente eran poco comunes Sino que además estaban muy bien entrenados Probablemente serían el más fuerte Que los líderes del gimnasio de aquí Pero que esto es una ciudad de verdad Fíjate lo que te digo Vale Supongo ¿Qué es eso que llevas ahí? ¡Ah! Se apokédez, está guapa Muy bien, chiquillo ¿Qué tenéis en la papelera? Absolutamente nada Me lo imaginaba Ya digo Como la ciudad esta no estará si estará en ninguna parte Vamos a pasar con un bulldozer por abajo Y ya verás qué risa Nos vamos a quedar solos Tenéis una semana para poner la ciudad esta en regla Tío Algo invisible corta el paso Quería coger el objeto que hay ahí Se ve descaradamente No me fastidies Bicicleta Las antenas estas de super ratón ¿No? De la hormiga atómica ¿Por qué? No puedo coger El... Ese algo invisible que corta el paso Se voy andando poco a poco Y machacando el botón Ah No, no puedo cogerlo Me cago en... Tío Esto Podrían haber puesto una barricada O algo así De que de verdad me cortara el paso No una frase Uy, perdona Podría haber hablado contigo No lo he hecho Déjame, déjame ¿Esto es una ciudad en serio? ¡WELL! ¿Has estado en un volcán o algo así? No, en realidad es que traigo Soy piromano Y vengo a prenderle fuego a las caras estas Por un motivo Que no voy a deciros ahora mismo Pero que os voy a dar una pista Es que la papelera está vacía Básicamente Estamos hartos de que en el ayuntamiento Tarden tanto En... En hacer los trámites Para... Para empapelar a toda la gente esta Que no tiene nada en las papeleras Así que... Vamos a tomar la justicia por nuestra mano A partir de ahora Y hemos traído Un mechero Y un soplete Y vamos a prender fuego a todo el pueblo este Y ya está Y ya está Cenizas a las cenizas Y alguien Quizá con más responsabilidad Construirá otro nuevo pueblo aquí Y ya está No me importa No me importan las consecuencias Que pueda tener esto La gente hace muchos amigos Cuando va con sus Pokémon así Todos tienen que hacer más amigos Y son más felices No, te parece maravilloso Claro que sí ¿Wingul? ¿Algo que decir? ¿Te tratan bien aquí? ¿O es como con el de la playa? Está, está, estupendamente Salvo que no tenéis la papelera en regla O sea ¡Adelante Pokémon Pájaro! Tío, tiene... 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 ¿Qué? ¿Wingul? Buen trabajo, supongo Le puedes haber llamado por su nombre He mandado a mi Wingul a hacer un recado Podrías haber llamado Wingul Tío, no Pokémon Pájaro Eso... La verdad ¿Qué forma de tratar a tus... A tus... A tus sirvientes es esa? Aprendes un nombre por lo menos Exactamente lo mismo que yo Que me sé el nombre de todos los Pokémon Y nunca jamás me equivoco Tú... Tú eres el del Latios Tú me vas a decir alguna frase existencial... Hijo de perra, me ha visto ¡Oh! Puede que ese Pokémon esté en la ruta 120 ¡Oh, Dios! Se ha ido, no me ha visto Menos mal ¡Qué violento! 120 ¿Cuál es la ruta 120? Que seguro que es a la que voy a ir Pues vamos a comprobarlo Mapa ¿Cuál es la ruta que tengo justo Alante de mis narices? Hombre, la ruta 120 Eh, fantástico Sigue adelante Sin que yo te hubiera dicho nada ¿Dónde está el gimnasio? ¿Hola? ¿Sabes dónde está el gimnasio? Esto es una ciudad de verdad ¿Qué onda el gimnasio Pokémon? Pero hay algo bloqueando el camino Ah, eso de... Con todo lo que me ha entrado La ruta 120 Sí, sí, la ruta 120 Es el centro del mundo Aparentemente Pero... Chiquillo, supongo ¿Hola? Atenas sobre la boca de lluvia Y los árboles absorben ese agua La ciudad arbolada existe Porque tenemos agua y tierra Que... Va... Esto no se ha terminado todavía ¿Qué clase de ciudad es esto? ¿Bandera verde? ¡Hombre! El que faltaba pal duro ¿Qué tal Andersen? Sabía que nos volveríamos a ver ¿Cómo? ¿Qué no sabes dónde estás? Estás en el gremio de bases secretas Ay, Dios Eh... He perdido mi movimiento oculto Y no lo pienso volver a aprender Es que era un poco inútil Tengo daño secreto ahora ¿No te vale para lo mismo? A lo mejor Se lo puedo enseñar a alguien Pero... Pero paso del movimiento Del otro movimiento ¿Que te has quedado igual? Vale, tendré que explicártelo Verás En resumen Es una asociación Cuyo objetivo es prestar ayuda eficiente A todos los usuarios de bases secretas Para que su experiencia sea totalmente fabulosa Aquí encontrarás objetos singulares Que no se pueden conseguir en ningún otro lugar Y obtendrás pistas útiles Para disfrutar todavía más de tu base secreta Pero lo mejor de todo Es que podrás disfrutar de mi inestimable Inigualable presencia La del gran perico Que soy yo mismo Bien Y... A propósito Te tengo una impresión de que no formas parte De ningún grupo, Andersen Básicamente un grupo es un equipo Formado de amigos secretos Tenemos que hacer el amigo secreto De esto El Santa Claus secreto Para entregarnos regalos O algo así en Navidad O algo... ¿Para qué me sirve un grupo? Podemos haberlo llamado equipo Agrupación O qué sé yo Agrupación Y grupo es lo mismo Pero nos ha dado por llamarlo así Un nombre en apariencia sencillo Pero impactante Como una buena poesía Si quieres que la uno Júntate con los usuarios De bases secretas No te digo que sea malo ir por libre Pero yo opino que cuantos más Mejor Cada cual a lo suyo Y así Si aún no las pruebo Te recomiendo que lo hagas Así que estás buscando banderas No 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 he buscado ninguna base secreta Me dan un poco lo mismo ¿Para qué sirven las banderas? ¿Puedo cambiar por algo valioso de verdad? ¿Como dinero? Que no me haga falta Porque en el juego este La verdad es que sobra un poco O ¿Pokémons legendarios? ¿O Master Balls? Y no saben cómo hacerlo Y de hecho van bastante lentos Pero vale Así que ya sabes Descubre muchas más secretas Para ganar banderas Y ir subiendo de rango ¿Es un rango de verdad? ¿O es un rango virtual? Así Super Super arbitrario ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué es más divertido? Claro Bueno Divertido El concepto de la diversión Tampoco os habéis ido Muy lejos Tampoco os habéis arriesgado demasiado Lo de las bases No digo yo Que no esté más o menos bien Pero es un poco tontería Mete una raid Mete una raid A lo A lo A lo MMO En Pokémon En el que tengan que irse 50 entrenadores A derrotar A yo que sé A una mazmorra De Pokémon Super chunga O algunas historias Así En el que la gente pueda jugar En cooperativo Batallas de 2 contra 2 Otras batallas de 1 contra 1 Y historias raras Las bases secretas a lo mejor No está mal Pero no te has salido De tu A lo mejor no te has salido Del camino marcado Tampoco demasiado Tampoco es que sea La innovación más grande Del mundo Pero lo que te quería decir Muy bien Muchas gracias Por todos tus servicios El tío este Que le robó El traje A A A Carmen San Diego Pero que lo de las bases secretas Un poco tontería Quien tiene un motivo Tiene un incentivo Queremos motivar A todo el mundo Y se me ocurre Que lo de las banderas Tenía su encanto Sí Sirve para muchísimo A medida que haciéndose rango Ascenderás a mejoras Que permitirán disfrutar Aún más de tu base secreta Reúne todas las banderas Que puedas Y ven a verme Si quieres que te premie Subiéndote de rango Vale Vamos a darte un regalito Por el venido tan lejos No estoy a decirte Que es algo que he hecho yo Pero va a ser que no Te gusta muchísimo Me ha dado el reglamento De las bases Que no voy a usar La base secreta Voy a usar la base secreta Para poner a lo mejor Peluches Y movidas extrañas Cuando Y la voy a decorar Super fashion Pero no voy a hacer Nada extraño Con las banderas Ni nada de la base secreta Tío Me da pereza Y tengo que aprender El movimiento otra vez Que lo olvidé Y tampoco me importa demasiado Las cosas como son Cuando me pase la liga A lo mejor Y digo una a lo mejor Muy grande ¿Tenéis papelera? El reglamento Es un artículo Que permite elegir las reglas Por las que regirán Se regirán los combates Que librense tu base secreta No sabes Que se podían librar combates Y el reglamento No es el único objetivo Con propiedades especiales Hay muchos más Así que no dejes de experimentar Cada vez que consigas Un artículo nuevo Buena suerte Y por amor de Dios Cállate Tío Y tú Que no me he olvidado de ti Eres el que le ponen Los cuernos a la mujer Con todas las de los pueblos Y estás muy cerca De la del pelo verde Los objetos decorativos Que compras aquí Se envían a tu PC De tu base secreta Es súper práctico Ojalá pudieran enviar A mí también De mi casita Y de paso A lo mejor ¿Cómo estás en cinco sitios A la vez? Ya has enseñado A tus amigos Tu base secreta Puedes invitar A un máximo de cinco Y no se te ocurra Hacer la rima Que lo hemos puesto a posta Para Puedes hacerte con Puedes hacerte con amigos distintos Cada uno con su propia técnica especial La especialidad De una entrenadora guay Como yo por ejemplo Es entrenar Con sus Pokémon ¿De qué me estás hablando? ¿Nunca te he dicho Que te haces un aire Una Pokémon Ranger Que tira de espaldas? Efectivamente Creo que lo dije yo mismo En algún pueblo Sí Ah que sí Ya lo decía yo Gracias colega ¿Y esto para qué ha servido? Hola He comprado una mesa Bien buena Para decorar mi base secreta Y Ya sea en esa mesa En el suelo de la base Lo que voy a hacer Es poner muñecos azuros Y por todas partes Muy bien Esto cuenta como papelera Aparentemente no ¿Puedo comprar papeleras Para mi base secreta? ¿Y poner cosas dentro? Hola amiguita Aquí tienes unos curadornos Para tu base secreta Tenga más video Te van a encantar Me gustaría comprar cosas Demasiadas cosas ¿Tengo cinco vallas? Aquí hay muchas movidas Ah Una baldosa para girar Para montarte ahí tu propia Esto Esto son Empujomatic ¿Ya verás lo bien Que la base secreta? Que sí Puedo comprar De verdad Puedo a tu disposición Los artículos más indispensables Para toda secreta Mesas y taburetes ¿Y papeleras? ¿Por qué odiáis a las papeleras? ¿Por qué? ¿Qué os han hecho? No quiero nada de esto Supongo que es todo estupendo Y de la primerísima calidad Ahora me voy a ir Y no voy a volver aquí A comprar probablemente nunca Cuando a lo mejor utilice La base secreta para algo Pues a lo mejor Con promovidas Pero ahora mismo no Así que vámonos Vámonos de Ikea Que tienen aquí Todas las mesas Y todos los taburetes Y todo esto Para montar Por piezas Y que Esto ¿Puedo montar con la bici? ¡Wow! Esto Esto se va a caer Vamos a tener una escena De acción En la que el puente Se va a romper Tío, mira como tiembla Y vamos a tener que sobrevivir Agarrándonos ahí Por Justo del límite Y si me pongo a dar saltitos En esto Pero el gimnasio está ahí Y definitivamente La ruta está cortada Tío, esto Se mueve demasiado Es súper precario Yo no entiendo Cómo no se ha roto Buenas No estoy probando La resistencia estructural De vuestras De vuestros puentes ¡Viene la copa de los árboles! ¡Mola! Pero a veces entran Pokémon de tipo bicho Por la ventana Y te pegan cada susto Vale Los Pokémon de tipo bicho Aquí son más grandes Que tú, chiquillo Te deberían comer Literalmente Electric Me parece muy bien Señora Deje de espiar a los vecinos De verdad No le da vergüenza Las casas de arbolada Son geniales Es el mejor pueblo Para vivir con los Pokémon Encima de un árbol Yala Como estáis metiendo la oreja ¿A qué ejercicio no nos falta? Todo el día escalera arriba Escalera abajo Os iba a decir Al abuelo ¿Cómo lo pensáis volver a subir? Espero que tengáis algún ascensor De estos así de cuerda Porque Tenéis al abuelo Que no sabe cómo decir Que alguien le ayuda A subir por las escaleras otra vez Que se ha hecho daño en la cadera Abajo en el centro Pokémon Gracias a Dios Que ponemos el centro El Pokémon está abajo Y no arriba Toma esto Para que te pongas en forma Tú también ¿Unas escaleras? ¿Puedo tirar las escaleras Por el puente O algo así? Pez de secreto Esto es para Esto es para la base secreta No voy a crear un árbol Dentro de mi propia base secreta Como ya vivo la copa del árbol Creo que me voy a acostumbrar A la base secreta En la playa Leito del mar Muy bien Buenas Los Pokémon y la gente Han tenido que adaptarse Para sobrevivir La naturaleza No se va a adaptar a nosotros Salvo que lo llevamos haciendo Si lo puedes llamar adaptar Históricamente Desde el principio de los tiempos Pero vale Hola ¿Sabes cómo llego A la zona misteriosa? Algunos Pokémon evolucionan Al intercambiarlos con amigos Gracias Supongo ¿Y puedo comprar aquí algo? ¿Cómo puedo pasar Por la zona esta misteriosa? Tendré que ir a la ruta 120 Como me decía Como se llame Un caramelo raro Hace que tu Pokémon crezca De un nivel de golpe Gracias chiquillo Caramelos raros Dámelos todos Vamos a hacer el juego Más fácil todavía No me venderás Sería demasiado Vale Ultra Balls me venden ya Voy a comprar Yo que sé 5 Por si acaso Me encuentro algún Pokémon Ya algo Más cheto Por algo más adelante Y Por lo demás Debería estar Razonablemente Porque como no he gastado Muchas cosas Debería tener Repelentes Historias Debo tener cosas Debo tener algunas cosas No muchas cosas Pero algunas cosas Y supongo que tenéis Todos cosas muy interesantes Que decirme Pero voy a pasar de vosotros Un montonazo Es porque me está esperando Un tío con el pelo plateado Por algún motivo Y abuelo No se preocupe Estoy buscando ayuda Pero es que en el pueblo La verdad Nadie parece interesado ¿En qué casa decías Que vivías? Porque nadie te va Y te viene a reclamar ¿Qué es eso? Uf Hay una piedra En el bosque No hay un tronco Un árbol en el bosque Por ahí atrás Y parecía que había Algo moviéndose Ahí entre la espesura Digo Nos vienen a atacar Los indígenas La hemos liado Pardísima Seguro que les hemos Esto tiene que ofender A alguna cultura En alguna parte Bien Ahora sí Ruta 120 Y seguro que el Pokémon Me va a venir a recibir Aquí enseguida Esa zona parece misteriosa Por algún motivo ¿Hola? Creo que estoy buscando Un Pokémon Señora del Paraguas O señor ¿Qué eres? ¿Por qué? ¿Que por qué vive usted para el sol? Si te lo dices Y me vences Va a ser alguna tontería Por si llueve A ver si lo adivino Por si llueve Ah, eres una tía Vale Gracias Ah, un Goldeen Necesito Pokémon eléctricos De verdad Adelante, Lune Que este tío no nos jode Melendi, te toca Me importa poco Eh, me voy a agotar Cometelo Le saco 10 niveles Más de 10 niveles La verdad es que no es gran cosa Tío, en serio No he farmeado mucho Estoy sacando el nivel Sakyatoporokiski Pero falta subir el nivel ¿Cuánto me faltaba Para que evolucionara Lung? Porque no le puede quedar mucho Seaking Me quedo como estoy Porque no recuerdo Pero Pero Estamos ahí Ahí más o menos Madre mía Tienes dos niveles Más que el otro Ojo Cuidado Estupendo Ryanair ha subido al 35 Buenos chetos Un parasol No puede pagar los ataques De Pokémon Eso no es decirme Por qué lo llevas Eso no es decirme Por qué lo llevas Me has engañado Publicidad engañosa No creo que este sol Tan fuerte Sea tan bueno Para mis Pokémon Por eso los cubro Con este parasol Vale Eso tiene sentido Sabes que están dentro De una Poké Ball ¿Verdad? Y no se enteran De absolutamente nada De lo que ocurre Por fuera Algún Pokémon salvaje Me llama Quietos paros Veamos que hay en esta ruta Y susecuentemente En todas las rutas Parecidas a esta Uh No se ve Es un Trico Creo que te llamabas Trico Te voy a matar No te importa ¿Verdad? Un Quecleón ¿Por qué he dicho Trico? Si Trico es mi inicial Eh Guau Lo mismo da Humareda Muere Por favor Eres solamente De hierba ¿Verdad? Espero A lo mejor no ¿De qué eres? El normal Que cambia de clase Es un Es su historia Cambia de clase Según el ataque Que le haya dado Último Magnitud Por ejemplo A ver si puedo Lumpo con él Según el último ataque Que le dé Cambia a ese A ese tipo No me acordaba Te ha afectado muchísimo Durante un segundo Au Pero creo que empieza Siendo de tipo normal Es que todos los Pokémon Que veo verdes Opino que son Tengo algún Pokémon Que se haga la contra A sí mismo Grahim Le meto un ataque de lucha Y luego meto un psíquico Ya verás que risa Los Pokémon verdes Son todos de hierba Todos 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 Sobre todo Mi Galade Mi Galade Es de hierba También Hierba ¿Cómo se llame? De planta Puño incremento Cojones ya Pero Hostia No se ha muerto Porque no ha querido Y le iba a hacer psíquico Pero va a dar un poco igual A veces beso de drenaje Para curarme Yo que sé Uno de vida Suficiente Primero fuego Y luego tierra Sin embargo Lo malo de magnitud Es que si te sale Una magnitud de mierda Como me ha ocurrido Le quito nada Entonces Mientras tenga que usar magnitud Si fuera terremoto Pues vale Aquí hay algo Me da un poco de miedo Adentrarme en los yerbajos estos Porque suele ser No sales vivo Hay demasiados Espérate un momento Entrenador enseguida Que hay Pokémon salvajes Otro que Cleón Voy a pasar de él Los combates son largos Contra él Mi Pokémon es fuerte Y tu equipo Había usado tierra viva Tenía que haber usado tierra viva Pero he visto magnitud primero Y a eso que le he dado Suablu Vale Cerdípedo Joder El dragón Super dragón Pues ahora sí que voy a utilizar Lo de curarme vida El beso Como se llame Que le afectará infinito Porque suablu Ya es dragón ¿Verdad? Aún no habiendo evolucionado O solo es dragón En última evolución Porque eso es una cosa Que a veces pasa Ahí Date quieto tú Que me vas a hacer daño Tiene bastante nivel Bueno, tengo yo No demasiado nivel Con Grahim Beso drenaje ¿No eres dragón ya? ¿O volador es que puede Ada por algún motivo? Porque es Creo que es volador Ada, ¿no? O sea, volador Dragón Pensaba que Ada Le afectaría A chorro cientos mil millones Pero Voy a volver a hacerlo A ver cuánto le quito Porque no es súper efectivo Definitivamente que no Pero tampoco es poco efectivo Es neutral Voy a usar Debería haber usado Dos puños incrementos Y haberle dejado Jodido Pero bueno No es dragón aún Hasta que no evoluciona No es dragón Cuando evoluciona Sigue sin parecer un dragón Pero vale Ahora es que No es suficientemente dragón Al contrario Cuando evolucione Que tampoco Lo va a parecer Nada en absoluto Pero vale Si a lo mejor Te afecta un poquito más Vale Por Por clase Le podría haber hecho Puño incremento Pero con puño incremento Empieza con poco ataque No sabía yo Si le iba a matar de una Todavía no es un dragón Desgraciado No me gusta cuando hacen eso Que la gente cambia de tipos Te equivoco Que mueres más fuerte Que tu pokémon solitario Y aún así Me has quitado bastante vida La verdad Solo por no ser dragón ¿No te has planteado Tener dragones Que sean más dragones Que eso? Se puede confiar En los pokémon Que crecen de forma continua Fabuloso Voy a salir de aquí Porque hay un claro Aquí en el bosque ¿Hola? ¿Algún objeto? Nope Por ahí hay algo En alguno de estos clavos Tiene que haber algo Esto me está timando En el de abajo A lo mejor Pero Digo En eso tiene que haber Algún objeto En alguno Coño Mázar y huellas Tío Mitad del juego Por lo menos Y nos siguen saliendo De esto Para habernos matado Te voy a hacer tierra viva Que no sé si lo he llegado a hacer nunca Y no sé si me vas a matar Porque tengo poco nivel Estoy a punto de evolucionar Nota mental No morir Ahora cambio Si no lo mato Porque es más rápido que yo Casi Solo por asegurar Vamos a cambiar a Por ejemplo Ryanair Ryanair Sálvanos Hazle un super mega ataque Super mega evolucionado Es una rata Tiene que morir Oh no Mis movimientos eléctricos Le hago un super drago aliento Que le va a quitar De todas formas Poco Pero bueno El drago aliento no es lo mejor Merece la pena El poder de los chetos Maldita sea Matar linoles Linone Que nos encontramos En medio de la nada Que no nos han hecho nada Y tienen nivel 25 Pero da igual No ha evolucionado Ah que lastima Pero estamos a punto Oye aquí tiene que haber Hola Algo ha sonado Me ha cantado vida Revivir Perfecto No me hacía falta Espero que no me haga falta Porque creo que tengo Alguno ya guardado Pero bien Bien He perdido mucho tiempo Poniéndome las Tío Linone Que te vayas a tu casa Déjame en paz Aunque si evoluciona Esto pues Uy está a punto de evolucionar Nivel 27 Perro flauta Tú mismo Que tienes poco nivel Vamos a ver si puedo subir A la gente con un poquillo nivel Podría haber usado Seguramente El que más rápido Lo mataría Sería con Con este Con el Con Ay Tío Estoy resfriado Todavía Madrita sea Con Galade Sigo teniendo colmillo rayo ¿Por qué no lo he usado Contra los de agua De antes? Al arido Soy físico Me da igual Me gusta hacer el mongo Luego le pego un mordisco Y ya está Bien Bien Suficiente Evolucionar a Lung Será hoy el día Lung ha subido A nivel 33 Tenozuke Vale Sí, sí Muy bien Todos chicos Buen trabajo Melendi Deja de chupar cámara De verdad Tío Nivel 44 Ya Que falta de respeto Y sí que es nivel 33 Qué nivel más raro Para evolucionar ¿Quién evoluciona a nivel 33? Números impares No es común Pero vale Lung Ha evolucionado ¿Dónde mueres Están las imágenes? No lo sé Lung Lung Dios santo Es una auténtica belleza A ver Esperar Lung No te preocupes No te estreses Está ya casi esto ¿Cómo te llamas Tu Pokémon Movida? Aquí está la imagen No la veía Que la tenía preparada ya Santa madre de Dios Pero no la veía Tarda más que a lo mejor Buscarla y ponerla Pero ya está Tenemos una vaca Bueno, una vaca Un camello Es que es un camello vaca Es 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 una auténtica belleza Se me enamora el alma Lung Quiero prender la avalancha Joder Sí En lugar de magnitud Por supuesto Fallar más que una escopeta de feria Por supuesto también Pero bien Hey, dragones al 64 Bueno Al 64 Ya digo Es que Que alguien evolucione En número impar No suele ser común Es raro Luna ha olvidado magnitud Y nadie lo echará de menos Qué lástima Avalancha Perfecto Lung Tío Eres muy raro ¿Por qué eres un vacamello? Y me voy a quitar Las antenas Que son muy ridículas Me voy a poner la bici Ahora que me doy cuenta Y me voy a poner la bici